Si eres un americanista de corazón y quieres estar al tanto del equipo de tus amores, entonces suscríbete en el botón rojo. Las águilas del América ya se encuentran en la pretemporada para poder llegar al 100 al siguiente torneo donde el piojo tendrá que mínimos llegar a la final. Le trajeron todo lo que el pidió y en teoría ya está el equipo completo. Lo único que faltaría confirmar es si Mateus Uribe se va después del mundial ya que hay mucho interés por él en el extranjero y podría salir. Esto al América no le conviene al menos que paguen una gran cantidad de dinero. Con ese dinero el América podría realizar una compra de pánico y fichar a alguien para reemplazarlo cosa que suena improbable ya que nuestro equipo tardó demasiado en fichar a un delantero y no creo que logren otro fichaje con la calidad de Mateus de manera rápida. También escuche por ahí que intentaran ir por Carlos Tevez pero eso ya es improbable y solo es un rumor aparte ya tenemos un delantero y mucho más joven. Mateus fue nuestro mejor jugador el torneo pasado y se ganó su ida a Rusia. Lamentablemente no es titular aunque ya tuvo sus primeros minutos en Rusia y los hizo maler. ¿Ustedes creen que Mateus saldrá del América o se quedará? En los comentarios déjenme sus opiniones. Estaré al pendiente. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.